Y ahora vamos a hablar sobre la cooperativa ECO-Gualeguaychú, es la que se encarga de recuperar diferentes residuos en el Ecoparque, justamente hace muy pocos días celebraron su asamblea anual, nosotros ya estamos en comunicación con Virginia López, que ella es la secretaria para que nos cuente un poquito sobre el accionar de esta cooperativa, el presente. Virginia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Patricia te saluda. Hola, ¿cómo estás Patricia? Muy buenas tardes. Bueno, Virginia, contanos un poquito, si bien mucha gente conoce la existencia del Ecoparque y demás, el trabajo de allí lo lleva a cabo la cooperativa ECO-Gualeguaychú, contanos ustedes cómo trabajan ahí, son una cooperativa que hace muy poquito también renovaron autoridades. Sí, sí, se hizo la asamblea anual, ordinaria, se llevó a cabo el día 26 de marzo, en nuestra sede social y laboral que es el Ecoparque, en Irasurta Sur y Ruta Provincial número 42. No se hizo renuevo de autoridades, se hace a fin de año, pero estamos con el consejo actual, que nuestra presidenta es Lorena Mata, la tesorera Noelia Bredler, yo como secretaria. Después contamos con dos vocales, vocal uno es Ledesma Verónica, vocal dos, Leís Amor María y los síndicos, que son tres, Matías Violás es el titular, después hay dos suplentes que es Vargas Romina y Rocha Julio. Ese es nuestro consejo de administración. Bien, Virginia, bueno, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen? O sea, todos los asociados trabajan allí en el Ecoparque o hacen otras actividades que tienen que ver por ahí con lo privado también. Actualmente estamos con un contrato de prestación de servicio de la municipalidad en el predio del Ecoparque. Somos 55 asociados, los cuales estamos todos trabajando, todos activos. Y bueno, contentos porque pudimos adquirir nuestro primer vehículo después de 10 años, que hace que estamos llevando nuestra labor. Y bueno, interesados en poder prestar nuestros servicios fuera de lo que es Ecoparque, ¿no? Para poder crecer y bueno, en algún momento también generarnos puestos de trabajo. Totalmente, Virginia. Bueno, ¿cómo es el trabajo? Porque también nosotros entrevistando a los nuevos funcionarios que tienen que ver con la parte de ambiente, nos habían dicho que, bueno, que habían llegado a un acuerdo, que había cuestiones del Ecoparque que por ahí no funcionaban, según ellos, de una manera correcta. ¿Pudieron señalar por ahí estas diferencias? ¿Cómo están trabajando al día de hoy? Hoy estamos, bueno, negociando nuestro próximo contrato y bueno, contando un poco de nuestra realidad y cómo trabajamos, explicando lo que es nuestro trabajo, ¿no? Que básicamente es la recuperación de los residuos óleos y urbanos y bueno, y mostrando nuestra realidad de cómo trabajamos día a día. Bien. Bueno, este trabajo lo estamos viendo, estamos viendo imágenes mientras charlamos con vos. La gente de Gualeguaychú, ¿cómo se comporta con sus residuos? ¿Colabora, no colabora? Porque también sabemos que por ahí se están por intensificar estas campañas de separación de residuos, también para que para ustedes sea más sencillo el trabajo. Sí, la verdad que últimamente está llegando muy poco, muy poco a separar la basura, que bueno, que aprovechamos para reforzar esto, ¿no? De que muchos ciudadanos quizás no conocen que dentro del predio del Ecoparque, que es un predio municipal, hay una cooperativa de trabajo, que somos nosotros, la Eco Gualeguaychú, que estamos trabajando y prestando nuestros servicios hace 10 años. Y bueno, quizás no se preocupan por eso, por la separación de residuos, pero no se dan cuenta de que quizás a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Y además aportamos un granito de arena a lo que es también la situación climática y cómo está nuestro planeta, ¿no? Que ayudamos y damos ese granito de arena, quizás son cinco minutos, que separamos los residuos de nuestro hogar, que quizás mucha gente no le presta atención porque piensa que va todo a un mismo lugar y bueno, lo mando todo mezclado, que tal va todo al mismo lugar. Y no, no es así. Estamos nosotros, que estamos ahí recibiendo esa basura y clasificándola para que después sea reinsertada en el mercado nuevamente. Y podamos recuperar la mayor cantidad posible, ¿no? Y no sea eso enterrado en disposición final. Este consulto, ¿sabés más o menos en número qué cantidad por ahí se puede reutilizar de esto según el trabajo que hacen ustedes, ¿no? De clasificación. Sí, eso no te lo sabría decir porque hay temporadas. Tenemos lo que es verano, que es la temporada más alta y más fuerte porque es cuando más material nos está llegando, que es todo lo que es del corzódromo, que por ejemplo este año, gracias a la gestión, nuestra cooperativa se pudo visualizar un poco más y bueno, a través de la productora del carnaval también pudimos participar de noches del carnaval para juntar ese material y que vaya allá. Y bueno, y en invierno disminuye un poco eso. Bien. Bueno, Virginia, nosotros te agradecemos un montón por esta comunicación, por tu tiempo y por supuesto porque de alguna manera nosotros también queremos llevar hacia la gente que nos mira información que tenga que ver con la ciudad y que conozcan cómo se trabaja y en este caso un lugar tan importante como es el Ecoparque que como vos resaltabas lo lleva adelante una cooperativa. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, y déjame sí remarcar de que cualquier cosa tenemos nuestras redes sociales y se pueden comunicar a través de ahí con nosotros, que tenemos nuestro vehículo propio que hoy por hoy podemos hacer otros trabajos por fuera, recuperar material de otra manera así que cualquier cosa se pueden contactar por ahí. Bueno, Virginia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo que tengas una buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.